Hoy, como le habíamos informado, tenemos el grato placer de entrevistar a la maestra María Filomena Bello, quien es la presidenta de la Asociación de Colegios Privados de la Región Nordeste. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, sí. Para nosotros es un placer tenerla aquí. Sí, usted sabe que básicamente la idea de invitarla hoy es en relación al tema de la inscripción que cobran los colegios privados y queríamos o queremos escuchar su impresión, pero antes de eso queremos felicitar, porque sabemos que usted es una persona con mucha gallardía, una persona muy dedicada, una persona que siempre se ha dedicado básicamente a lo que es la educación en la República Dominicana y nos han expresado todas esas condiciones que le adornan a usted. Así que antes de eso, la felicitamos. Gracias, gracias. Bueno, pues como le iba diciendo, ¿cuál es la opinión de la Asociación de Colegios Privados en relación a un proyecto de ley que está causando en el Congreso Nacional en cuanto a eliminar la inscripción de los estudiantes? Muy bien. Yo le puedo hablar que, por ejemplo, la Asociación de Colegios, ACEPREN, de aquí del Nordeste, nosotros somos una asociación donde están conjugados unos 34 centros educativos de aquí de la región, o sea, no solamente del municipio de San Francisco, sino de la región. En esa asamblea que nosotros hicimos, no este año, sino al inicio del año anterior, 2019-2020, se determinó que los centros educativos afiliados a ACEPREN, igual que los de la UDIET a nivel nacional, que es la Unión de Centros Educativos Privados, no íbamos a hablar de inscripción, que de hecho no hablamos de inscripción. Nosotros hablamos de un pago anual de la colegiatura. Por ejemplo, usted tiene un niño en la escuela, en el colegio, y el centro educativo dice, bueno, yo vendo mi año escolar porque somos una empresa, una empresa de servicios. Claro, claro que sí. Regulada como tal. Regulada como tal. Entonces nosotros decimos, nosotros vendemos el año escolar, por ejemplo, por 40 mil pesos al año. Entonces el padre y el centro educativo se ponen de acuerdo. ¿Cómo usted lo quiere? Lo quiere en 11 cuotas dividido, lo quiere en 10 cuotas, lo quiere en 8, lo quiere en 3 pagos, lo quiere en 5. Ya eso depende del acuerdo entre el padre y la institución. Perfecto. O sea, que el tema del pago de mensualidad, por un lado, ¿verdad? ¿Está conjugado con lo que es ese pago de inscripción anual? Sí. O sea, ustedes no le tienen ese... No le tenemos ese nombramiento de pago de inscripción. Hace mucho que ya no lo tenemos. Pero, como te digo... O sea, ustedes venden un paquete. Nosotros vendemos un paquete. Ok. El padre sabrá cómo lo vas a pagar. Perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos padres. Por ejemplo, mi colegio es de medios recursos económicos, de padres de medio ingreso. Entonces, los padres de allá nos dicen, mira, nosotros lo vamos a pagar en 10 meses. Perfecto. Entonces, yo quiero pagar el primer mes, lo quiero pagar como si fuera el primer mes de adelanto. Entonces, pagan desde septiembre hasta el mes de julio. ¿Pero eso es una nueva modalidad o siempre se ha hecho así? Esta modalidad nosotros no la tenemos últimamente. O sea, hace unos dos años, tres para acá, la tenemos así. Vendemos el paquete, el papá decide cómo lo quiere. Por ejemplo, yo, en mi institución, tengo padres que me dicen, mira, yo lo quiero pagar en cinco cuotas. Entonces, dividen 30 mil, 25 mil, la cantidad que haga la escolaridad, porque eso va a depender del grado en que esté el niño y de las condiciones, ¿verdad? Pero entonces, escúcheme que le interrumpa ahí, porque hay un tema, para que así edifiquemos a nuestra audiencia. Entonces, ¿por qué se habla de inscripción, de pago de inscripción? Le voy a decir. Si ustedes, como institución, como empresa privada, pues tienen esa oferta en términos, o sea, una oferta de pago a los padres en un combo, para decirlo de una forma. Entonces, ¿por qué se ha hablado siempre, ah, que la inscripción, que hay que pagar, que la inscripción son tres mil pesos, dos mil pesos? ¿Por qué entonces se da esa situación? Te voy a decir lo que sucede. Mira, somos dominicanos, y al dominicano se le llega lo que se le pega, para decirte en algo popular. Se le pega el lenguaje y se queda definido. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de pelotas, que son los gigantes del Cibao, pero para nosotros llamarles gigantes del Cibao, duramos mucho tiempo. O sea, el tiempo era los pollos, los pollos, después los caballos, los potros. Entonces, imagínate, o sea, nosotros como centros educativos hablamos del paquete. Los papás dicen, el primer mes la inscripción. Yo le corrijo cuando lo dicen delante de mí. Pero imagínate, decirle a un padre, no, no es la inscripción, te está pagando el primer mes por adelantado. Ahora, si usted quiere, no me lo pague ahora y me lo paga a final de mes. Entonces, ¿todos los colegios están en esa línea? Bueno, los que están asociados, los que están asociados, que nosotros, no todos están asociados. ¿Qué cantidad de colegios están dentro de la zona? Tenemos 34 centros educativos asociados. ¿A nivel de la...? A nivel del municipio y de la región prácticamente, porque tenemos de Villatapia, tenemos de Salcedo, Tenares, Castillo, Villarriba. Antes teníamos Nagua, ya Nagua no está, Nagua tiene su propia asociación. Se ha hablado también de un tema, de que los colegios, aparte de que no hay una forma de cómo regularlo, en términos del pago de la mensualidad, también están incluyendo en su paquete el tema de que hay que comprarle también los uniformes de los estudiantes y los libros. ¿Qué opinión? Eso depende de cada centro. Por ejemplo, yo no conozco de centro, yo no conozco excepción de unos o dos que lo estén haciendo. Que no forman parte de... No, no forman... Y hay, y hay... No, espérate, hay centros, espérate, hay centros que forman parte de la asociación, que me puedo reservar el nombre. Y lo están haciendo. Que están cobrando, que venden ellos los libros, que los... Pero eso es legal, eso es... Eso es legal, porque, oye lo que pasa. Deme un momentito, a ver esta llamada. Adelante, a su orden. Adelante, a su orden. Sí, a su orden. Adelante, a su orden. Adelante, a su orden. Discúlpeme, que estoy en el aire ahora, no puedo atender. Pensé que era una llamada de un amable televidente. Pues sí, mira, por ejemplo, te decía que hay colegios, centros educativos, que hablan directamente con la casa editora. Entonces, la casa editora, en vez de llevarlo a una librería, se lo llevan al centro y el centro lo vende. Yo, de manera particular, Filomena, ¿verdad? De manera particular, no hago ese tipo de negocio. No lo hago porque yo no tengo una librería. Yo tengo un centro educativo. Pero es legal, por lo que te estoy diciendo. Pero y ponerle, por ejemplo, a los padres que tengan que comprarle a tal o cual colegio los uniformes, los libros. Por ejemplo, el pantalón de deporte, que a veces tiene uno un pantalón de deporte, pero no dice el nombre del colegio. Y entonces, obligan al padre, en muchos casos, que se da, porque hemos recibido muchas denuncias de que no, que no pueden usar ese pantalón de deporte, sino el pantalón de deporte del colegio. Porque tiene que tener el nombre. Eso no es legal. Eso no es legal ni es permitido. Pero, como te digo, habemos de todos. Entonces, ¿quién regula? Porque los colegios privados forman parte del sistema nacional de educación, ¿verdad? Entonces, ¿quién regula? O sea, el Ministerio de Educación regula la tarifa de los colegios. ¿Quién tiene un parámetro para mantener, verdad? Esa línea de horizontalidad que debe tener en cuanto a lo que es ese cobro. Porque, imagínese, los padres están al grito. Usted sabe cómo va la economía. La economía es muy difícil. Cada vez más los padres de familia están en una situación delicada porque el dinero no alcanza. Entonces, ¿quién regula ese parámetro tarifario de los colegios? Mira, el Ministerio de Educación, MINER, tiene en sus funciones los reglamentos muy claros y establecidos. Y nosotros los conocemos como centros. Esos reglamentos sitúan los centros educativos en categorías. Hay una categoría A que es más cara, una categoría B, una categoría C. Y hay categorías hasta de bajos recursos. O sea, de colegios que están en las periferias de la ciudad, que son más bien que, no que un centro educativo, sino como una casa hogar. Como una casa de dar clase particular. Pero eso no está regulado. Eso no está regulado como para dar calificaciones, para dar una premiación estudiantil. Pero sí tienen una forma de calificar. Por ejemplo, yo tengo un centro. Mi centro es de medianos recursos económicos. Y yo tengo una tarifa, y tengo una escala. ¿Cuánto yo cobro? Lo puedo decir aquí. Dos mil pesos mensuales. ¿Por la? Por la colegiatura de los muchachos que están en secundaria. Los que están en primaria, de sexto a primero, se cobran mil ochocientos pesos. ¿Ese tarifario está acorde con lo que establece el Ministerio de Educación? Le voy a decir por qué. Porque cada año, dependiendo de los arreglos que yo haga en mi institución, por ejemplo, yo pinto, yo hago una pared. Sí, tienen un gasto. Yo creo, por ejemplo, un laboratorio de informática, un laboratorio de ciencia. Le arreglo la cancha. O sea, le estoy vendiendo ya otro servicio a otro nivel. Entonces, puedo aumentar un 10% cada año. Pero eso es en responsabilidad, en el acuerdo con la TMAE. La TMAE es la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Ellos tienen que certificar eso. Tienen que certificarlo ese tipo de aumento. Ahora, ¿qué sucede? Vuelvo y te repito lo de República Dominicana. Vivimos en República Dominicana. Hay lo que se llama la libre empresa. Entonces, cada director, pues, hace de su empresa lo que cree conveniente. Ok, perfecto. Por ejemplo, usted habló de que hay una asociación de padres y amigos de la escuela, ¿verdad? Sí. La participación en términos de la toma de decisiones de la asociación está también relacionada o vinculada a ese conglomerado. O sea, tomen en cuenta ustedes como asociación a los padres y madres para tomar cualquier iniciativa, cualquier cambio en términos tarifarios que es lo que más está, pues, impactando a los hogares. O sea, tomen en cuenta ustedes antes de... Te voy a decir, la asociación de padres y madres de la escuela es de los centros, no es de la asociación. Entonces, cada director tiene una asociación. Ok. Entonces, cada director es responsable de hacer ese tipo de encuentro con los padres, hacer esa reunión y en esa reunión levantar un acta consultiva donde los padres aceptan o no el aumento. Porque si usted tiene hijos y lo lleva a un centro educativo y usted dice, no puedo pagar este precio por mi hijo, simplemente usted se lo lleva a otro lugar donde esté al alcance. Maestra, con el debido respeto, eso será en teoría, porque en la práctica... Por ejemplo, yo tengo niños en el colegio y nunca me han notificado que va a haber un aumento. Ah, bueno. O sea, si estoy de acuerdo, me notifican que hay un aumento, pero... ¿Usted pertenece a la asociación de ADMAE, de padres? No pertenezco ahora, antes sí, hace unos años. Y cuando usted pertenecía, ¿no le informaba? Pero eso quizá es algo muy subjetivo, porque ya no puedo yo como de manera particular, ¿verdad? Pero sí hay un clamor, hay una queja en ese sentido y por eso es que ese tema ha llegado hasta el Congreso de la República, al Congreso Nacional. Entonces, ¿qué podemos nosotros tomar como referencia para ver si a esta situación, en términos monetarios, porque ese es el problema, no es otra cosa? Se le busca una solución más viable para que no afecte tan directamente los bolsillos de los padres y las madres de nuestro país. ¿Qué opina usted en ese sentido? No, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, lo que yo te estoy diciendo es que se podría hacer lo siguiente. Yo le voy a hacer un levantamiento de mi situación, de los padres. Por ejemplo, mira ahora, con la pandemia, nosotros tuvimos que cerrar rápidamente todos los centros educativos y nos fuimos a la virtualidad. Pero, ¿qué pasó? Nosotros teníamos estudiantes que no tenían computador, que no tenían un celular, que no tenían computadora. O sea, pero, pero, te voy a decir algo, hasta el hijo del coquero, tiene ya el coquero, tiene, para mencionarte, tiene un celular. Entonces, ¿qué nosotros le sugerimos? Que los que no podían comprar los paquetitos, llevaran a esos niños al centro educativo, que así allá teníamos internet, o sea, sentaran ellos solos en un aula aislado, y ahí trabajaran con lo que la maestra le estaba mandando, desde los hogares, porque los maestros no estaban yendo al centro, desde los hogares, con esos niños que no podían tenerlo. Perfecto. O sea, ya teníamos una persona para eso, pero también, otra solución que nosotros le dimos fue que le bajamos la colegiatura de los estudiantes. O sea, la tarifa. La tarifa la bajamos en el tiempo de la pandemia. Lo bajó Filomena en el centro colegio de San Salvador. No puedo mandar a bajarlo en otro centro, porque mi condición de presidenta de la asociación no me da la potestad para incluirme en algo muy privado en el centro. O sea, no puede la asociación sugerirle a los centros. Uno lo sugiere, uno lo sugiere como directiva, pero está bien que cada quien lo quiera aceptar. Claro, claro. Entonces nosotros lo bajamos. Le bajamos la parte porque ya pagábamos menos energía eléctrica, ya no teníamos que comprar tantos utensilios de limpieza para el centro. Menos gastos. Menos gastos, o sea, aunque seguimos pagando los impuestos, seguimos pagando lo mismo. El gobierno no tomó en cuenta. El gobierno no tomó en cuenta para nada. Un problema también. No tomó en cuenta para nada. Y mira que hicimos reuniones para que nos dieran. ¿Le solicitaron al gobierno alguna ayuda? Yo tengo muchísimas cartas y comunicaciones que le hicimos solicitándolos que nos subvencionaran con algunos de los estudiantes, que nos subvencionaran con algunos de los maestros, porque nuestros maestros también comen. Pero había un tema, y disculpe que le interrumpa, de que el gobierno iba a hacer una especie de acuerdo con los colegios privados para buscar la forma de subvencionar a esos colegios y que eso impactara de manera positiva en los bolsillos de los padres de los niños. ¿En qué quedó eso? Porque eso empezó en el pasado gobierno. No sé si este gobierno continúa en esa situación. Te voy a decir. Mira, nosotros hace más o menos seis meses hicimos un listado de todos los estudiantes, de todos los docentes, las condiciones que tenían. Se lo enviamos al ministerio. Lo estamos esperando. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta fue que ellos querían que nosotros cerráramos nuestro centro para rentarle las aulas a ellos. O sea, cerrar la institución y rentarle las aulas. De hecho... O sea, pero prácticamente le están diciendo que le vendan la institución. No, pero no crean hombrar, era rentarla. Era rentarla. Era rentarla. Entonces, nosotros nos sentamos con la U10 de Santo Domingo, nos sentamos a conversar y nos dimos cuenta que teníamos que seguir pagando los impuestos, que teníamos que seguir pagando todo, y lo que no tenemos local propio, también pagar el local por encima de... Entonces, no nos convenía. Es lamentable. Usted sabe que el tiempo en televisión se va volando. Le agradecemos infinitamente su comparecencia en esta tribuna. Diloné al punto. Entonces, muchas gracias por venir. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero en otra ocasión queremos... Cuando me necesito. ...dejarle abierta la invitación para que vuelva y seguir tocando estos temas. Y a ustedes, gracias por continuar siempre sintonizando este, su programa, Diloné al punto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!